El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Miranzo, aprobó el hecho de que el gobierno dominicano dispusiera la entrega de los fondos económicos que reclamaron los partidos políticos. El mismo recalcó que ahora el Pleno de la Junta Central Electoral deben esperar que esos fondos sean depositados en las cuentas del órgano electoral para luego, de acuerdo a lo estipulado por las resoluciones, entregar a los partidos esos recursos económicos. El anuncio realizado por el presidente del Partido Revolucionario Moderno PRM se hace luego de que el Tribunal Superior Administrativo rechazara el recurso de amparo que fue solicitado por el Partido de la Liberación Dominicano, la Fuerza del Pueblo y Revolucionario Dominicano. Y agentes de la Dirección de Investigación y Delitos Criminales de la Policía realizan investigaciones para esclarecer las circunstancias y causas por las que fue emboscado y tiroteado José Apolinar Ramos en el residencial Los Cocos. El hecho ocurrió cuando Apolinar se disponía salir de la marquesina de su vivienda, siendo emboscado por tres individuos fuertemente armados, quienes dispararon varios tiros contra el hijo del comerciante, siendo impactado por cuatro proyectiles. José Apolinar presenta heridas en un brazo y en el área de uno de sus pulmones, así como otra herida en la región occipital de la cabeza. Previo a ser transferido al Hospital Traumatológico Dr. Ney Ariaslora en Santo Domingo, el joven de unos 29 años de edad fue intervenido quirúrgicamente y estabilizado por una junta de médicos del Centro Médico Núñez Hernández, ubicado a cuatro cuadras del sector donde ocurrió el hecho de sangre. El presidente Luis Sabinader emitió el decreto número 186-24, mediante el cual conforma una comisión para el seguimiento al plan de reforma penitenciaria. La decisión que había sido previamente anunciada por el mandatario se produce como un espaldarazo del gobierno central a los esfuerzos de la Procuraduría General de la República en tutelar la integridad y dignidad de las personas privadas de libertad, reduciendo las consecuencias negativas de su estado y procurando su reinserción social en provecho de la nación, tal y como había comunicado previamente el mandatario. La comisión estará conformada por el doctor Jorge A. Suberoiza, así como el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, el defensor del pueblo, y los decanos de las facultades de ingeniería de distintas universidades del país, tal como la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureñas UNFU, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamayma, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec y la Universidad Iberoamericana UNIVE. Y más de 5.000 partos de haitianas se practicaron en hospitales de República Dominicana en los dos primeros meses del presente año, según revela el Repositorio de Información y Estadística del Servicio Nacional de Salud. Precisó que en total se contabilizaron 5.488 partos a madres de origen haitiano, lo que representa el 35% de los 15.661 nacimientos documentados en maternidades de esta nación caribeña en ese periodo. De acuerdo con la fuente, esa cifra es un 25% menor a la computada en el mismo lapso de 2023, con 7.335 alumbramientos, y los 6.094 realizados a mujeres de la vecina nación entre enero y febrero de 2022. El Repositorio de Información y Estadística precisa que el 30% de los 5.488 nacimientos ocurrieron en el Distrito Nacional Santo Domingo y Monteplata con 1.681. Y finalmente, un juez negó la petición del campo corto de los raids de Tampa Bay, Wander Franco, de suspender el requerimiento de reuniones mensuales mientras las autoridades dominicanas investigan las acusaciones de que sostuvo relaciones sexuales con un adolescente de 14 años. Según informaciones suministradas, Franco está acusado de abuso sexual y psicológico y permanece bajo libertad condicional mientras continúa la investigación contra el pelotero estelar. Franco no ha sido acusado formalmente, pero las autoridades dominicanas tienen permitido detener a sospechosos. Cuando están bajo investigación, el juez puede decidir posteriormente si hay suficiente evidencia para presentar cargos en su contra. La Fiscalía acusa a Franco de pagarle miles de dólares a la madre de la menor para darle consentimiento para mantener la relación que duró unos cuatro meses. La madre de la menor fue acusada como parte del caso y sigue bajo arresto domiciliario.